Música 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 A ver que te veas, como caminas, madre mía que caminar es Música Pues nada, una nueva jornada, fresquita para tenerlo, esto está chulo y además el camino es buenísimo de momento, hay otros trozos que son de piedra y con piedra, pero ahora mismo es buenísimo Música Un cartel nos da la bienvenida al concello de Paladela, que toma relevo al sarriano, alcanzamos Ferreros, primera parroquia de Paladela Música La etapa no defrauda en absoluto, ni al primerizo, ni al curtido preguino, ofrece incontables aldías de los concellos de Sarria, Paladela y Portomarín Bueno es el ejemplo del románico, pistas vecinales afaltadas, centras y puentes mediales, pasarelas rústicas y muchos horreos a lo largo del camino Atravesamos, rados, huertos y caminos repletos de castaños La etapa aparentemente no entraña dificultad alguna, kilometraje asequible y paisaje reconfortante Sin embargo, abundan más los falsos rianos y los breves repechos La orografía ondulada y el cambio frecuente de piso, convierten a esta jornada en algo más que un mero paseo rural Música Vamos pasando por numerosas aldeas, pequeñitas, en el valle se van alternando prados con construcciones típicas de techos de pizarra En el terreno está muy desigual, principalmente descendente con grandes socavones y piedras Música Un brujo de exceso nos acerca hasta el río Miño, embalsado por Besadar No falta tocar la campana, le montamos en el puente de 350 metros de Nesutú Que nos acerca hasta Porto Marín, con fachadas blancas y tejado grises Música Música La entrada a Porto Marín la hacíamos por un puente romano reconstruido Tras la construcción del barco Estamos en Porto Marín Y hay un puente romano que tiene un montón de escaleras y después de la caminata es un rompe pies Música Subimos por ella para llegar a nuestro albergue y dar por finalizada la etapa Muy cercano a nuestro albergue encontramos la iglesia de San Pedro y San Nicolau En la misma plaza del ayuntamiento y la zona de esos portales La verdad que hace fresquete en Porto Marín y apetece un buen caldito gallego caliente Porto Marín es una villa de gran atractivo turístico La zona histórica está totalmente empedrada y ofrece todos los servicios Música Nos despedimos de Porto Marín Bueno, nueva etapa Nos quedan tres horas por delante todavía Y llevamos asturianos y brasileños por delante Y gente de Madrid por detrás O sea que vamos en una ruta muy internacional Queremos llegar a Castromayor y ahí pararemos de nuevo hoy Quítame, ¿cómo vas? Bien ¿Seguro? Sí Paisajes increíbles en todo momento y siempre acompañados por periglinos Así compramos nuestras conchas que nos acompañarán durante todo el recorrido Y puestas en nuestra mochila En cualquier momento nos puede salir una bruja o un hada El camino es una gozada Vamos a contar Un núcleo de unos 50 habitantes A más bien corta distancia del recorrido entre las localidades Hacen del recorrido un continuo descubrir de gente y de rincones Que nos acompañan hasta el final de la etapa en Castromayor En González pasamos junto a la barra y al abrigo público Y en breve giramos a la izquierda Para tomar una pista que sube a Castromayor Lo primero que hacemos en Castromayor Es acercarnos hasta el pequeño y único bar que hay en la aldea Para tomarnos una cerveza friquita y recuperarnos del cansancio y del calor Castromayor es una aldea muy tranquila En la que conversamos con los abuelitos del pueblo Que se juntan debajo de un manzano para charlar y pasar la tarde tranquilamente a la sombra